Lógicamente no, pero tampoco no debe ser tan contundente porque Seña también puede caer en faltarle respeto al rival, al equipo del rival y pues al boxeador. Me gustó con todo respeto para Ed Reynoso, pero me gustó más las declaraciones que hizo Alfredo Caballero hace un par de semanas precisamente en este programa. Estaremos profundizando de eso en un instante y una declaración más que hizo Ed Reynoso, entrenador de Canelo Álvarez, fue que afirma que Canelo Álvarez no le interesa pelear ni con Jaime Munguía ni contra Gilberto El Zurdo Ramírez. Entonces, campeones mundiales mexicanos que ambos son invictos y que se perfilan a una pelea con Canelo, pero Ed Reynoso dice que no es negocio pelear con ninguno de esos dos y que no hay interés por parte de Canelo y por él mismo. ¿Qué opinas de eso, mi querido Memo? Te doy la bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo opino que pues que ahí es lo solo ellos mismos los que hacen daño al boxeo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tener que llegar a decir que no es rentable una pelea cuando lo que nosotros queremos ver es el deporte en sí, ¿no? El boxeo que se enfrenten los mejores contra los mejores. A mí no me interesa lo que gana fulano, lo que gana mangano. A mí me interesa sus habilidades boxísticas, sus cualidades, su defensa y todo, ¿no? Entonces, Ed Reynoso se equivoca en eso y hace daño también a la gente. Ojo, porque luego la gente anda repitiendo lo que el equipo del Canelo dice. Totalmente de acuerdo, mi querido Memo. Y si les parece, ahondamos un poquito más en el tema de la declaración de Reynoso. A mí en lo particular me parece una falta de respeto grave al aficionado del boxeo mexicano que pide a gritos una pelea entre Canelo Álvarez y algunos de estos dos mexicanos. Y cómo se atreve Edi Reynoso a decir que no hay interés por parte de Canelo y de todo el equipo de enfrentar a alguno de estos dos peleas que piden los mexicanos, Hugo. Sí, Edi Reynoso debe tener cuidado en las declaraciones que hace porque es precisamente este tipo de declaraciones la que hace decir a los aficionados que el boxeo no es como antes, ¿no? Antes se peleaba por la gloria, por el orgullo, por el honor. Y ahorita prácticamente están diciendo que nada más van a pelear por un negocio, ¿no? Aunque lo tuvieran en mente hubiera dicho cualquier otra cosa, hubiera dicho que a lo mejor en un futuro o que si se lo planteaban hay que negociarlo o cualquier otra cosa excepto eso que dijo. Alguna mentira que sonara más bonito, ¿no? Pues de perdida para no levantar ese enojo y ese coraje en el aficionado, ¿no? Porque el aficionado, le están diciendo al aficionado que no van a hacer las peleas que quieren ver ellos, que quieren ver el apasionado. Están diciendo que van a ver las peleas que ellos decidan que es un mejor negocio. Sí, afirma abiertamente Edi Reynoso que apuestan por el negocio y no por la parte deportiva. Entonces, ¿dónde quedan las grandes hazañas que han hecho tanto boxeadores mexicanos como boxeadores internacionales? Que al final de cuentas son los que le han dado esta fortaleza al boxeo de ser uno de los deportes preferidos, no solamente en todo México, sino en todo el mundo. Memo, hazme tu comentario respecto a las declaraciones de Edi Reynoso, donde dice que Valdés tiene muchas, asegura que tiene muchas, muchas posibilidades de ganarle a Miguel Berchel. Nada que ver con las declaraciones que hizo Alfredo Caballero cuando le dijimos que sí, que opinaba sobre que Berchel era favorito ante Valdés. Él comenta que en la motivación de Valdés se puede hacer una pelea bastante equilibrada, la verdad, nada que ver con las declaraciones de Edi Reynoso, mi querido Memo. No, la verdad, pues yo no conozco ningún entrenador que diga que su peleador va a perder, ¿no? Antes de la pelea. Yo creo que, como lo dijo Hugo ahorita, es el principal factor para que su discípulo salga motivado a pelear, que salga con esa confianza que puede llevarse la victoria. Pero, pues obviamente, él sabe que no es así, él está consciente de que Berchel es bastante grande para Valdés y yo creo que, pues tiene que decir eso porque, pues, ni modo que diga que Valdés va a perder, se le va a Valdés del equipo, ¿no? Sí, Memo, pero tampoco puede ser tan contundente a decir que tiene grandes posibilidades, ¿no? Yo creo que ahí está fallando Edi Reynoso con estas declaraciones. Desde mi punto de vista, no son las adecuadas para una pelea que posiblemente veamos en los próximos días. Es que no hay que caer en la soberbia, ¿no? Una cosa es la seguridad de tus palabras y otra cosa es en la soberbia y en faltarle al respeto a tu rival, ¿no? Siempre hay que tratar con mucho, mucho respeto. Son dos deportistas que se suben al ring a, pues, prácticamente a exponer su vida, ¿no? Entonces hay que tenerle ese respeto y, pues, esas declaraciones también generan muchos retractores para ese equipo, ¿no? Vamos a ver qué opina Berchel en los próximos días ante estas declaraciones que dio Edi Reynoso. Vamos a buscar, establecer un contacto con Miguel Berchel en los próximos días, por supuesto, mis amigos. Pues bien, estamos llegando al final del primer bloque y estamos listos, señores. No se despegue esta transmisión porque en un instante conozca a fondo la vida de Carlos, el príncipe Cuadras. Ya regresamos en un instante, señores, a este programa de boxeo. No puedes dar nada por hecho. Hay más de los demoledores del ring después de esta pausa. No bajes la guardia. Edición especial de boxeo. La voz del PITIC, 88.1 FM. Para proteger la salud de todas las personas y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, los módulos del INE suspenderán su servicio hasta nuevo aviso. Nuestros módulos atienden diariamente decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos a lo largo y ancho del país, por lo que de esta forma evitaremos que sean un punto de contagio del nuevo coronavirus. Encuentra más información en INE.mx. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE. Si los insectos y roedores dominan tu hogar, no pierdas la batalla. ATG Control de Plagas te defiende. Protege tu salud y tu entorno. Servicio comercial, industrial y residencial. Control de todo tipo de plagas. Especializados en el tratamiento de insectos y roedores. Pólizas de tratamiento para gimnasios, naves industriales, hospitales, escuelas. La mejor opción para empresas, maquiladoras, hogares y casa residencial. ATG Control de Plagas. Contacto 6622-542025. Facebook. ATG Control de Plagas. Dile adiós a los insectos y roedores. Regresa la salud y confianza a tu hogar. ATG Control de Plagas. Estar juntos y hacer de la comida un momento inolvidable es nuestra especialidad. La calidez y el sabor de la comida familiar en un solo lugar. Las chulas. Sabor, antojo y tradición. Ven a disfrutar de lo nuevo en Las Chulas, centro histórico con música en vivo. Gran variedad de platillos mexicanos, pozole, alambres, enchiladas, chiles rellenos, botanas, antojitos y más de 40 cervezas nacionales, internacionales, artesanales y aguas 100% naturales. Las chulas. Siempre con promociones para ti. De 11 de la mañana a 11 de la noche. De lunes a domingo. Matamoros entre Colos y Sonora en el centro histórico. Para tus eventos especiales de cumpleaños, reuniones o cualquier festejo, Las Chulas te da el 20% de descuento en tu consumo total a partir de 10 personas. Las Chulas. Patrocinador oficial de La Voz del Pitic. 88.1. Del EPM somos los primeros. Ahora con nueva barra de programación y mayor proyección. Proyecto Puente se une a La Voz del Pitic. De lunes a viernes a partir de las 6 y media de la mañana. Luis Alberto Medina y su gran equipo de colaboradores ahora en la 88.1. La primera en noticias. Con un circuito de información las 24 horas. Y la voz de los líderes de opinión más destacados. 88.1. Del EPM somos los primeros. Primeros. Edición especial de boxeo. A golpe cruzado. Con los campeones del boxeo. Lanza tu mejor golpe al WhatsApp. 6624-740042. Y en Facebook, La Voz del Pitic. Buenas tardes y ya regresamos aquí a programa de ediciones especiales de boxeo. Y bastante actividad en Facebook. Ya empezado porque tenemos un gran invitado. Más adelante vamos a estar con él. Y bueno, empezamos. Dice Mónica Cabrera. Saludos a todos. Picasso Poncho. Está pendiente también la transmisión. Fabiola López. Dice saludos a todos. Un fan de... ¿Qué onda Iván? ¿Qué onda? Saludos mi querido Iván. En un instante más ya entraremos de lleno a la entrevista con Carlos Príncipe Cuadras. Prepare sus preguntas, prepare sus comentarios. Ya me dijo Carlos que va a contestar todas sus preguntas. A ver si no me quiere colgar, pero no lo voy a dejar. Así es, también aquí quiero mandarle un saludo a Marcello Moreno. Dice, arriba del ritmo de enemigo pequeño. Se refiere a Oscar Valdés contra Berchel. Y también a Mario Enrique Rodríguez Cruz. Dice saludos. Dice también un saludo a mi hijo. Y a su mamá. Saludos a nuestro productor Jonathan Hernández desde la Ciudad de México. Nuestro productor del programa 12 Round. Sígalo los días viernes a las 8 de la noche por el canal 108 de Megacable y canal 8.1 Televisión Abierta. La verdad que hemos tenido un programazo. Y este viernes tenemos un super programa. Peleas que nunca se dieron. Vamos a hablar de grandes peleas, mi querido Memo, que no pudimos ver por alguna u otra razón. Así es, así es. Estaremos hablando de peleas que nunca se dieron, que quizás el tiempo no quiso que se hicieran. Pero pues va a ser un gran programa, no se lo pierdan a las 8 de la noche el viernes. Eso es todo, mi querido David, tú me dices cuando esté lista la presentación y la llamada de Carlos el Príncipe Cuadras. Cuadras, vaya pelea que vimos el sábado, amigos, entre Carlos el Príncipe Cuadras y Juan Francisco Gallo Estrada. La verdad que me encantó, me sentí como si le estuviera viendo en vivo esa pelea. Me encantó la pelea que le dio Cuadras al gallo, mi querido Hugo. Así es, un gran, gran guerrero mexicano, que tiene ese estilo mexicano, que tiene muchos pantalones. Y es el que nos ha regalado muchas peleas, que el aficionado estamos muy agradecidos con él. Así es, señores. Y la expectativa crece. Ahorita Carlos Cuadras nos va a confirmar qué tantas posibilidades tenemos de volverlo a ver contra Juan Francisco Gallo Estrada. Ahora que pase esta contingencia, que la verdad, muchos, muchos ya están hartos. Pero, señores, disfrute a su familia. Es lo que todos debemos estar haciendo en este instante, mi querido Memo. ¿Qué tal tu experiencia el día sábado entre Cuadras y Gallo Estrada? ¿Crees que vuelva a darle esa batalla acá a los Cuadras a Gallo Estrada? Sí, claro que sí, sobre todo porque ya se conocen, ¿no? Yo pienso, pues, que así como dices tú, ¿no? Yo la vi, pensaba que estaba viendo una pelea que jamás había visto, ¿no? Y fue, me gustó mucho ver, ¿no? La técnica de los dos, el nivel que se manejó a pesar de los pesos chicos que estaban peleando. Y, pues, fue una gran pelea. Yo creo que sin duda, como ya se conocen, ya saben cómo atacarse, saben cómo defenderse. Defenderse harían una otra mejor pelea que como la que hicieron el año dos mil dieciocho. Va a ser bastante interesante y parece ser que ya está lista la llamada con Carlos Cuadras. Y vamos a la presentación de nuestra compañera Dana Valdés. Un saludo para Dana. Carlos Cuadras, el gran excampeón supermosca del Consejo Mundial de Boxeo de Culiacán, Sinaloa. Seis veces defendió su título y le ganó el peligroso tailandés Soa Rumbixai. Defendió en contra de Niga Concepción y tuvo una gran batalla en contra del sonorense Juan Francisco El Gallo Estrada. Sin duda alguna, uno de los grandes campeones supermoscas que ha dado el CMB, Carlos el Príncipe Cuadras. Mi querido Carlos Cuadras, estás por ahí en la línea telefónica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buena presentación de la muchacha, pero le rota a Tito. No soy de Culiacán, estoy de Guadalmuchis. Eres de Guadalmuchis. Ahí está ya listo, Tomás. Exactamente, de hecho con eso quería iniciar, pero te queremos dar un aplauso y un agradecimiento por aceptar esta llamada, mi querido Carlos. Estamos listos para platicar a fondo contigo. Precisamente era mi primer pregunta, mi querido Carlos, antes de, por supuesto, saludarte y que nos platiques cómo estás viviendo esta contingencia por allá en la Ciudad de México. Y de una vez dime, ya que me digas cómo la estás pasando en aquel lugar, dime, ¿cuál es tu origen? ¿De dónde es Carlos Cuadras, por fin? Bueno, yo soy de Guadalmuchis, Sinaloa. Guadalmuchis, Sinaloa, exactamente. Allá nací, me registré en Mazatlán y crecí en el Estado de México. Excelente. Entonces, cuando tú peleas, peleas por el Estado de Sinaloa o peleas por el Estado de México? Yo siempre me denuncio como de Guadalmuchis, Sinaloa. Excelente. Pues arriba, Guadalmuchis, señores. Le mandamos un saludo a Guadalmuchis, Sinaloa, la tierra de Gallo Estrada. Sabemos que es una ciudad que no es tan grande, pero bastante, bastante bonita. ¿No es así, mi querido Carlos? Claro que sí. Es la tierra de Pedro Infante. De ahí lo guapo, lo caromático, lo encantador, papá. Así es, te felicito por ese entusiasmo que siempre hemos estado viendo entrevistas previas tuyas, mi querido Carlos, y siempre excelente actitud. Carlos, platícanos un poco de tu origen en el boxeo. ¿Cómo es que empiezas a practicar este deporte? ¿Y en qué momento te pones en tu mente llegar hasta donde has llegado? Bueno, pues a mí siempre me gustó el boxeo desde niño. A mi familia siempre le gustaba. Yo miraba las pelas de Chávez, de Tyson. Me emocionaba mucho cuando yo estaba pequeño. Y mi tío, mi tío Tomás, que le me dio un gran saludo ahí al tío Tomás. Claro, claro, saludos. El que me... El que me... Yo en el boxeo, yo en las vacaciones era... Y pues, desgraciadamente éramos muy pobres nosotros y mis vacaciones era irme a casa del tío Tomás. Y a las vacaciones me entrenaba el tío Tomás, ahí tiene un guaticito, se me ponía una almohada y ahí me ponía a darle todo desde que tenía yo 7 años, pero pues nunca... Pues nunca seguí, ¿no? Y ya cuando yo entré a la secundaria yo era muy pelionero. Y pues como... Pues yo crecí en el mero barrio ahí en el Estado de México, en el barrio de Turcitlán. Ok. Por un barrio, pues era... O ser el puerquito o no dejarse. Eso es todo. O sea que eras muy chiltepín. Te pegaste muchos tiros cuando estabas morro, digamos, en la secundaria. Sí, morro. Cada rato, cada ocho días, me llamaron un tío y la mandaban llamar a mi mamá. Así no me corrieron de la secundaria. Excelente. ¿A qué edad inicias en el boxeo entonces ya como un deporte? A los doce, a los doce años ya entrando a la secundaria, pues vieron que éramos peloneros y todo eso. Entonces, este, mi papá me dijo, no, pues te van a chingar o te van a marear y mejor vamos a que te entrenen. Y pues a mí me gustaba, ¿no? Porque yo ya medio sabía. Ok. Y a los doce días, a la semana de que yo había ido a entrenar, hubo unas peleas en el gimnasio, en el gimnasio latinoamericano, en la Ciudad de México. Y ahí yo me gusté como peleador amateur y gané mi primer pelea en el primer round. Entonces, de ahí me enamoré del boxeo y ya de ahí no lo solté. Carlos, ¿qué tal? Te saluda Hugo Macías y de verdad que estoy muy contento porque esa alegría, ese entusiasmo que tienes, lo contagias, de verdad. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte si tuviste algún momento difícil en los inicios de que empezaste a entrenar el boxeo y que alguna vez pensaste en dejarlo. Sí, no, fíjense que yo mis primeras tres peleas pues las gané bien, ¿no? De como peleador amateur, pero luego sentí yo mucha presión por parte de mi tío y por parte de mi papá. Y un día pues me peleé yo con un muchacho, una pelea muy cerrada. Y este, y mi tío me dice, no, es que si no te hubiera dado miedo, si lo hubieras tirado más, si hubieras ganado y que no sé qué. Y entonces me empezaron a decir tantas cosas que yo solté el llanto y le dije, pues ya no voy a boxear entonces, no sé qué. Sí, hubo una semana que no quise entrenar nada y mi papá me dice, no, que bien, te vamos a entrenar y no sé qué. Porque como yo vivía lejos del gimnasio en la Ciudad de México, mi papá me compró mi costal y me compró mi pera y todo. Y entrenaba yo en el patio de la casa con otro amiguito que se juntó conmigo ahí a entrenar. Y yo no quería entrenar y mi papá me decía, ándale que sí, si quiere ya no le hablamos a tu tío, que no sé qué, cuando peleé. Y por ahí me convenció y ya pues después, pues le seguí, le seguí dando y hasta que me fui a la selección del Estado de México. Porque pues yo siempre representé al Estado de México porque pues vivía acá. Excelente, señores, esa voz que está usted escuchando es de Carlos, el Príncipe Cuadra, señores, excampeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Es muy ciclado eso, papá. Ah, eso es todo, mi Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo a Memo Teyaeche. Lo que yo quería preguntarte es que nos dijeras un poquito de cómo fue tu trayectoria en el boxeo amateur y en qué competencias participaste. Bueno, pues yo participé en varios campeonatos nacionales, tuve cinco medallas de oro y dos de plata. Las dos primeras fueron de plata. Pelé en la final, las dos mismas finales que saqué plata, pelé en la primera con Armando Santos del Distrito Federal, que ya era un muchacho con el que tenía pique desde los amateuros porque pues él era el distrito yo del Estado, y pelé en la final y me ganó una pelea muy cerrada. Y al siguiente año yo ya me fui al Comité Olímpico y el siguiente año nos volvimos a enfrentar a la misma final y me dio un jab y como me salió sangre a la nariz me paró en la pelea ya rápido. Como ya la traía lastimada, tú sabes cómo son esas peleas amateur que... El RSC, perdón. Sí, no, y además que pues ya uno tiene dos o tres peleas antes y que ya está el cuerpo lastimado en una semana y pues esa fue la... Pero ¿sabe qué? El profesional, en mi primer pelea a 10 rounds, me enfrenté con él, con Armando Santos, y me saqué la espina en el profesional. Ganaste tu primer pelea profesional, que fue el 31 de mayo del año 2008. Esa fue mi primer pelea y esa fue la primer pelea donde conocí a Mr. Honda. Así es, tu promotor actual. Carlos, se habla por ahí de una polémica pelea con Oscar Valdés que tuviste en el boxeo amateur. ¿Qué nos puedes contar tú de ello? Se dice que yo no sé qué mafia tengan ahí en donde al boxeo le mando un saludo a Ricardo Contreras. Y dice que antes pues yo ya me había ganado el boleto para ir a los Juegos Olímpicos, ganando la medalla de oro de los Juegos Panamericanos. Y el presidente, Ricardo Contreras, pues me dijo, no, te tienes que eliminar a fuerzas antes de ir a los Juegos Olímpicos, porque tienes que tener una oportunidad, fuiste al Mundial y no calificaste. Entonces, vamos a hacer otra eliminatoria. Y pues bueno, pues, desde la primera pelea que yo peleé en este campeonato nacional, como que ya no me veía como favorito. Querían que arrasara, yo creo, ahí en... Ahí en... O no querían que fueras, o no querían que fueras, Carlos. Yo creo que no querías que fueras, porque la verdad que yo las dos primeras peleas las gané por RTC, que se dicen, y la puntuación es una gran parte y el otro iba abajo. Y en la pelea de la final, pues la verdad es que... Pues yo sentí que si gané, por ahí está el video. Por ahí lo tengo, en la hecafón de los recuerdos. Es una pelea que se ve claramente de mi lado y se la daba a Óscar Valdés y pues ya no me dieron la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos. O sea que disputaste la final para ir a los Juegos Olímpicos contra Óscar Valdés, ¿es así? Bueno, del campeonato nacional. Él todavía fue al Pro Olímpico y él ya calificó en el Pro Olímpico. O sea que fue una pelea polémica con Óscar Valdés, digamos, y obviamente se le dieron a Óscar. Claro que sí, sí, le digo que como que me dijo el presidente de la federación que yo ya había tenido mi oportunidad y pues ya, como que ya no me quiso dar otra y pues se la dio a Óscar, pues Óscar la aprovechó y pues calificó. ¿Y qué opinas ahorita de Óscar en contra de Berchel? Sinceramente yo creo que gana Berchel. Óscar es muy bueno, es un peleador muy violento, o sea, ir a los Juegos es muy violento, es muy bueno, pero yo siento que Berchel está muy fuerte, es un superploma grandísimo, muy fuerte y muy inteligente a la hora de pelea. Así es, es nuestro amigo Miguel Berchel, ha estado algunas veces aquí en este programa, mi querido Carlos, probablemente esté escuchándote en este momento. Mi querido Carlos, tenemos la rolita ahí, la primera rolita que te recomendé, mi querido David, que quisiera que me dijeras, mi querido Carlos, esa rolita de Tecateando que me recomendaste, ¿qué te inspira o por qué te gusta? Bueno, pues es una rola que le gustaba mucho a mi abuelo, esa rola siempre la he escuchado y es como mi favorita de banda. Yo siempre voy a Sinaloa y salgo la banda y esa rolita no puede faltar y la prego bien zapateado y bailado, bien bonito. Eso es todo. Bueno, digamos entonces que Carlos Cuadras nace en Guamuchil, se va a la Ciudad de México, pero te consideras más sinaloense de igual manera, aunque llevaste toda tu vida en México. Sí, pues yo siempre nunca he negado mi rey, siempre me ha gustado ser sinaloense, ya sabes que la gente allá es más alegre, toda la familia, pues siempre, nunca he dejado de ir para allá, siempre he perdido una vez al año, pero voy a darme la vuelta. De hecho, allá vive mi mamá, entonces la voy a visitar allá en Mazatlán, vive mi mamá, un saludo para mi mamá. En lo que está, un saludo para tu mamá, mi querido Carlos, en lo que está lista la rolita, que te queremos complacer, mi querido Carlos, dinos, después de haber debutado como profesional, ya estaba motivado Carlos Cuadras, ya tenía en su mente que iba a ser campeón mundial, ¿qué fue lo que te inspiró a lograr ser campeón mundial, Carlos? Bueno, pues, tú sabes que todo sueño de cualquier niño que empieza a boxear, tu sueño es ser campeón mundial, ¿no? Así es. Yo obviamente ser campeón del consejo, que para mí ha sido siempre el ícono en el boxeo, el cidrón verde y oro, ¿no? Así es. Y pues siempre fue mi sueño, gracias a Dios, siempre me, desde que, desde que yo debuté, me arropó muy bien el consejo mundial, yo tuve muy buena relación con el difunto José, que en paz descanse. Claro. Y, 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 pues la verdad que estoy bien agradecido yo y yo por eso siempre soy CMB. Excelente, mi querido Carlos, ya tenemos lista la rolita, te vamos a poner solo una parte porque queremos seguir platicando contigo, regresamos a platicar con Carlos, el príncipe cuadra, señores, el excampeón mundial del CMB, el que viste y calza, dice él. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. No puedes dar nada por hecho. Hay más de los demoledores del ring después de esta pausa. No bajes la guardia. Edición especial de boxeo. La voz del PITIC, 88.1 FM. Para evitar contagios por coronavirus, quédate en casa, únete a la jornada de distanciamiento, evita saludar de mano o abrazos, usa tapabocas si estás enfermo, lávate frecuentemente las manos y no te toques la cara. Mantente alerta a los mensajes de salud por la contingencia del coronavirus. Procura no acudir a sitios donde se reúna mucha gente. Para evitar contagios por coronavirus, solidarízate. Quédate en casa. La voz del PITIC, 88.1. La nueva 88.1. En esta frecuencia nunca es suficiente. 88.1 FM. Siempre hay más y mejor programación musical. La voz del PITIC. La música que tú quieres escuchar. Del FM somos los primeros. Lanza tu mejor golpe. Solo los mejores del pugilismo. En edición especial de boxeo. Repórtate en Facebook. La voz del PITIC. Y WhatsApp. 6-6-24-7-4-0-0-4-2. Ya regresamos a nuestro tercer bloque de este programa de boxeo, señores. Y estamos platicando con Carlos, el príncipe cuadra. Sí, señores. Aquel que fue campeón mundial del CMB. Que logró vencer a Sorrum Binsay de manera contundente. Y que también venció a Chocolate González. Nada más que los jueces se la dieron a Chocolate. Pero bueno, algo destacado también de Carlos Príncipe Cuadras. Es que fue derribado ahí por Juan Francisco Gallo Estrada. Y no pudo ganar esa pelea. Sin embargo, dio 5 rounds de alarido a Juan Francisco Gallo Estrada. Que sabemos que no es fácil hacerlo. Mi querido Carlos, seguimos platicando contigo. La gente nos está preguntando algunas cosas por aquí a nuestro número de WhatsApp. Y también aquí por Facebook, mi querido amigo. Te encuentras ahí, por ahí, ¿verdad? Aquí estamos, aquí estamos. Oye, está bien que seas de Saldana, pero no le he hecho tantas flores a tu gallo. Que para la próxima no te puse. Te queremos. Sinceramente, me sorprendió tu boxeo el sábado, mi querido Carlos. Entonces, yo quiero verte otra vez contra Gallo Estrada. Quiero que, creo que le puedes dar mejor pelea todavía de la que vimos el sábado. No, no, para la próxima pelea le voy a ganar. No le voy a dar una buena pelea, le voy a ganar. Y para eso le estoy preparando aquí su medicina. Sigue entrenando actualmente. Me siga hace unos días que estás entrenando ahí como se pueda, mi querido Carlos. Sí, pues ahí ahora sí que con la contingencia, pues ahora sí que como se pueda. Yo de todos modos estoy corriendo ahí en su casa. Estoy, este, pues entrenando. De todos modos viene mi entrenador, me manoplea y todo. O sea, me estamos viendo. Porque, pues, tú sabes que a lo mejor luego no tenemos la libertad de trabajar al 100%, ¿no? Por esta contingencia. No tengo los esparos necesarios y eso. Pero yo estoy listo de trabajar lo mejor que se pueda porque en cuanto me digan rana, yo salto. Y estoy esperando nomás que me confirmen esa pelea contra Gallo Estrada porque quiero ser campeón del mundo nuevamente. Antes de la contingencia, Carlos, ¿qué tan adelantado estaba la pelea contra Gallo Estrada? Algunos ya la daban por hecho. Platícanos sinceramente si la pelea ya era un hecho o apenas estaba en pláticas. No, la verdad es que apenas en pláticas mi promotor, señor Honda, me decía que podía ir contra el Gallo como contra la Yoka, el campeón de la UMB. Entonces, pues no había nada concreto. Lo que me decía es que yo me estuviera preparando porque lo más seguro es que la siguiente pelea era una pelea titular y por eso yo no he dejado de entrenar. Yo de hecho iba a pelear en diciembre y mi promotor me dijo, no, 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 aguántate, sigo entrenando, no es prudente que arriesguemos ahorita. Mejor concéntrate de tu próxima pelea porque va a ser una oportunidad de titular y eso es lo que estaba haciendo. He estado vigente, he estado en el gimnasio, estoy activo haciendo sparring y todo, entonces yo estoy listo para pelear. Excelente. Carlos, antes de entrar con las preguntas actuales sobre ti, hay muchas cosas que nos está preguntando la gente. Platícanos brevemente sobre tu experiencia como campeón mundial y con tu experiencia en las peleas de Televisa. La verdad, estuviste, yo creo, para mí todavía estás en la élite, pero en aquel tiempo cuando fuiste campeón del mundo, eras de los favoritos que la afición mexicana quería ver sábado tras sábado. Hiciste algunas defensas de tu título mundial, sin lugar a dudas te convertiste en un campeón mundial sólido. Sí, la verdad que fue una experiencia muy bonita. No es lo mismo ser campeón mundial a ser ex campeón mundial, ¿verdad? Claro. La gente se reconoce más, te mira en el momento. Pues sigo siendo todavía a lo mejor alguna imagen para los muchachos nuevos. Es una inspiración. Y es una gran responsabilidad, ¿no? Llevar eso sobre los hombros y, pues, claro, pues ser el campeón, ¿no? A veces le da la campeona de 3 a 1 y cree que con ser el campeón ya nadie te va a ganar, que eres invencible. Y eso también es algo que, pues, después no resulta porque, pues, uno no es robot, ¿verdad? Hay que seguir. Yo creo que los errores que cometí cuando era campeón del mundo no los voy a volver a cometer nuevamente porque, pues, todos se quieren arrancar la cabeza, ¿no? Cuando eres campeón mundial, entonces, cuando uno se prepara para ser campeón mundial, cuando lo logra, hay que prepararse al doble para que no se lo quiten. Así es, Carlos, como dicen, ¿no? Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Yo nomás te quería, yo nomás te quería dar este comentario, Irak, el magnífico Díaz te manda a saludar, dice que eres un gran peleador y que tienes todas las posibilidades de ser campeón del mundo todavía. Por ahí nos comenta el buen Irak. No, muchas gracias, Irak. Muchas gracias a toda la gente. La verdad es que yo nomás estoy esperando que me den la oportunidad y, pues, si es contra el gallo la pelea, la verdad es que es la que estoy esperando. Ya tengo una espinita por ahí clavada y no voy a cometer más errores. Y yo creo que seguir peleando al mismo ritmo que la empecé a pelear no me va a hacer nada del gallo. Bueno, pues, siendo ya campeón, claro que sí. ¿Para qué no tiene caso hacer una pelea tan dura si no va a ser por nada en especial, no? A ver, sería hacer una pelea dura o una pelea de revancha contra él, ya con un título en juego, porque sabemos que no es cualquier peleador rubisario. Entonces, yo tuve una gran pelea con él y, pues, nuevamente será una gran pelea ahí, pero me gustaría que fuera ya con un cinturón de por medio. Así es. Carlos, le ganaste a Rumbinsay. Tuviste una pelea polémica que para mí le ganaste al Chocolatito y le diste una gran pelea a Gallo Estrada. Sabemos que el boxeo es de estilos. A Carlos Cuadras, ¿quién se le facilitaría más como rival? ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres te parece...? Es más, dime en el orden de jerarquía cuál consideras que sea mejor rival para ti de los tres. Uno, dos y tres. Bueno. Que se te acomode mejor a ti, a tu estilo. A mi estilo, pues, Rumbinsay se me acomoda muy bien a mi estilo. Ok. Yo creo que el siguiente sería el Gallo Estrada y el más fuerte, más difícil, pues, sería el Chocolatito. Ah, carajo. Buen comentario. O sea, ¿se te hace más complicado todavía, entonces, el Chocolatito que Gallo Estrada? Sí, por el tren de batalla que tiene. Es un tren de batalla que nunca deja tirar golpes y, pues, cuando a mí me dan la oportunidad de empezar el ataque, pues, se me fallece el hecho un poco. Carlos, desde que anunciamos que ibas a estar aquí en entrevista exclusiva en redes sociales, la afición empezó a hacer muchas preguntas, ¿no? Y te vamos a lanzar ahí una poquita de la afición. Primero que nada, vamos a mandar saludos. Se está mandando saludos. Dice Néstor Picasso, saludos a Carlos Cuadra. Gracias por tener en tu equipo a mi hermano Rey Picasso. Dice. Saludos, saludos por todos los Picasso por ahí. Así es, saludos. Cóndor Sánchez, saludos al campeón Carlos Cuadra, Arturo Medía. Saludos a Cóndor, saludos a Cóndor y a toda la raza de Chiquipico. Saludos a Temuaya también. Saludos a mi Cóndor. Arturo Medía, saludos, saludos desde Temuaya. Carlos, una excelente persona. Y ahí te va la pregunta. Dice Andrés. Claro que sí, un saludo por la gente de Temuaya. Andrea Lidas te pregunta, ¿cómo ves un torneo entre los Super Moscas donde está el Gallo, Guevara, Arroyo, Irak, Díaz, Chocolate, Rumbizá y el mismo Tyson? ¿Sería una gran idea para ti? Bueno, pues ojalá que pudiera hacer alguna de esas de esos torneos para ver de qué coro salen más correas, ¿no? Yo creo que que aquí tendría que llevar la farmacia para darle su medicina a todos. Y también por ahí te saludaba Picasso Poncho, se me perdió el comentario por ahí, pero también te daba algunos agradecimientos por estar con ellos entrenando ahorita actualmente. Al Poncho Picasso y al Picachín, a él le mando un gran saludo. Así es. Carlos, te quiero hacer una pregunta, esa te la quiero hacer yo. ¿En qué peso te sientes más fuerte? Te lo pregunto porque en peso Gallo y Super Gallo tienes más knockout. Tú tienes 27 knockout y en Gallo y Super Gallo tienes 19 knockout. Sí, bueno, pues yo la verdad es que me siento más fuerte en Super Mosca. Es como que es mi peso ideal porque no batallo. Yo las flas que hice en Gallo fue cuando iba comenzando. Pues mi boxeo Mateo, tú sabes que no es la misma calidad pelear ahorita 12 rounds que pelear a 6, ¿verdad? Y pues siento que quedó mucha ventaja, todavía empezó Gallo. Soy un Gallo muy chiquito. Entonces, este... Yo en Super Mosca me encuentro muy bien. Y pues... Ya será que los rivales aguantan más, no los tumban tan fácil, ¿verdad? Carlos, ¿quién va a subir a la esquina del Príncipe Cuadras en su próxima pelea? Va a subir el gran Rubio Hernández. Ok. Es el hecho del que me ha hecho las nuevas peleas y llama como de... A su estilo, es una excelente estratega. Es el hermano del difunto Chicanete Hernández y pues me ha ayudado bastante. Excelente. ¿Cuál ha sido la mejor pelea del Príncipe Cuadras? Bueno, pues yo creo que tengo dos. La pelea de Rubisay. Así es. La pelea que cuando gané el título. Y yo creo que la pelea que tuve contra... Contra el Chocolatito, ¿no? Contra Román González, que fue una de las mejores peleas. Y pues yo creo que es una pelea muy cerrada que la que tuve contra el Gallo también. Pero pues... Oye... Mi mejor desempeño yo creo que ha sido con la del Chocolatito y con la de Rubisay. Carlos, y al momento de escuchar la decisión que le dieron, pues unas tarjetas muy holgadas al Chocolatito. ¿Cuál fue tu pensar? ¿Qué pasó por tu mente? Porque pues de ahí perdiste el título. No, yo me molesté mucho. La verdad es que me bajé en chinga del Rín bien enojado. Así como me sentí frustrado, me sentí triste, me sentí robado. Y pues la verdad es que... Pues sí, estuve muy enojado, pero ya después fue Mr. Honda y habló conmigo. Y pues fui y salude al Chocolatito, ¿no? Y él mismo dijo que iba a dar la remancha en ese momento. Porque ya después no se vio, por eso le puso el Chocorraja. No, pues como lo dejaste, yo creo que ya no le quedaron ganas. Pues sí, pero yo creo que... Pues ya, y ahorita pues... Más que nada, pues él ya es campeón del mundo y pues yo estoy buscando mi título. Somos del mismo equipo y pues esperamos que los dos duremos mucho como campeones. Está más cerca de pelear definitivamente contra el gallo que contra el chocolate, ¿verdad? Me imagino. Sin duda, sin duda. Ahorita es la pelea que estamos buscando y como yo te he dicho, mi corazón es dorado y mi sangre es verde. Entonces yo soy del TNB y pues me gustaría enfrentarme nuevamente más contra el gallo. Te tengo que preguntar esto porque es pregunta de la gente. Si pudieras cambiar algo de la vida del Príncipe Cuadras o de su pasado, ¿qué cambiarías? Bueno, pues cambiaría toda la indisciplina que tuve en algún momento. Todos los errores que cometí antes de ser campeón y pues después, ¿no? De serlo. Yo creo que me enfocaría más si tuviera mucho más disciplina. Yo creo que nadie hubiera ganado a Príncipe Cuadras. ¿Qué momento vives actualmente? ¿Te sientes al 100%? ¿Estás bien en tu ámbito familiar, en tu entorno, en tu vida personal? ¿Te encuentras bien en este momento, Carlos? La verdad es que me encuentro de una manera muy bien. Estoy siempre con el apoyo de mis familias. Ahorita en la cuarentena he disfrutado mucho a mi hijo. Lo tengo aquí pegado. Pues no va al colegio, entonces aquí lo tengo pegado. Tengo a mi esposa siempre a mi lado, que es la que me ayuda también en las concentraciones, en las preparaciones. Y me encuentro muy contento en esa parte, gracias a Dios. Un saludo para ti y para toda tu familia, mi querido Carlos. Y aprovechando que mencionas a tu hijo, es una pregunta frecuente para los boxeadores, aquí en redes sociales. Preguntan si te gustaría que tus hijos fueran boxeadores al igual que tú. Bueno, pues la verdad lo que yo les digo es que yo ya me di en la madre para que él no se dé. Entonces, la verdad es que no me gustaría mucho. Si a él le llega a gustar, que no creo, la verdad es que siempre, siempre desde que nació va al gimnasio y todo, pero nunca le ha llamado la atención. Y aparte, siempre viene mi masajista, me da mi masaje y todo. Y siempre le dice, no voy a ser boxeador, que yo no voy a ser boxeador. Dice, sí, Carlos, ponte los guardes. No, yo no voy a ser boxeador. Yo soy de cinco años, voy a pasar a ir mi niño, y como que no le llama la atención. Así es. Hasta el momento, ¿no? Carlos, ya visualizando en un futuro, ya hablando un poquito del retiro de Carlos Cuadra que tiene que llegar en algún momento, es inevitable. ¿Qué te gustaría a ti hacer después? ¿Seguir en el boxeo o alejarte totalmente del boxeo? Yo creo que a un peleador como yo, un boxeador nunca se aleja del boxeo, ¿no? Bueno, el boxeo es mi vida. De hecho, yo tengo un gimnasio de cocteo. Ahorita estoy apoyando a muchachos. Yo creo que yo no me alejaría del boxeo. Yo creo que seguiría ahí, en el mismo boxeo, y pues también me gustaría tener algún... Me gustan mucho los tacos de asada y los tacos de cabeza. Poder un restaurante de eso acá en México y pues seguir en el boxeo. ¿Cómo no? La verdad es que a mí me encanta. ¿Nunca has peleado, Carlos, ni en tu carrera materna, ni en tu carrera profesional aquí en la ciudad de Hermosillo o en algún lugar de Sonora? Sí, peleé en Hermosillo. Allí en Hermosillo gané el título Mundial Plata frente a Ronald Barrera, ahí en la ciudad de Hermosillo. Oh, sí, sí, perdón. Es cierto, sí, sí, me acaban de compartir los compañeros aquí el dato, efectivamente. ¿Y qué tal? ¿Qué recuerdos tienes aquí de Hermosillo, de la afición, del contexto? Bueno, pues yo creo que hacía un montón de calor también. Hacía mucho calor y pues la gente muy amena, muy parecida a la gente de Sinaloa, la verdad. Así muy, muy... Muy guapachosa, muy... Muy expresiva. Así muy cálida la gente, pues. Excelente, Carlos, quédate un ratito más con nosotros, te ponemos una parte de la otra rolita que me pediste. ¿Cuál fue la otra rolita que me pediste, mi querido Carlos? La de Coyade Guamucho, que se la cantaba mi esposa cuando me la llevé para Guamucho. Ánimo, ánimo, la vamos a escuchar un momento, mi querido Carlos, y regresamos contigo. ¡Aquí! El sol estaba cayendo cuando te lo regalé Dijiste que lindo siento, porque ahora sí soy mujer Tú tenías 15 años, yo apenas los 16 No puedes dar nada por hecho. Hay más de los demoledores del ring después de esta pausa. No bajes la guardia. Edición especial de boxeo. La voz del PITIC. 88.1 FM 88.1 Del FM somos los primeros. Ahora con nueva barra de programación y mayor proyección. Proyecto Puente se une a la voz del PITIC. De lunes a viernes a partir de las seis y media de la mañana. Luis Alberto Medina y su gran equipo de colaboradores ahora en la 88.1. La primera en noticias. Con un circuito de información las 24 horas. Y la voz de los líderes de opinión más destacados. 88.1 Del FM somos los primeros. Primeros. Lanza tu mejor golpe. Solo los mejores del pugilismo. En edición especial de boxeo. Repórtate en Facebook. La voz del PITIC. Y Whatsapp. 6624-740042. Ya regresamos a nuestro último bloque de este programa de boxeo. Y antes de continuar quiero mandarle un saludo a mis papás por allá en Álamos como siempre. Y a todos nuestros amigos que nos saludan y que nos escuchan en esta transmisión a través de FM. Desde las comunidades rurales de Hermosillo y por supuesto a la gente de Face que ha estado bastante activa. Tenemos más preguntas para ti. Estamos platicando con Carlos el Príncipe Cuadra señores. Seguimos en redes sociales. Estamos muy activas. Estamos activas las redes sociales. Saludos de parte de Carlos Madrid. Dice Carlos Cuadra es un boxeador muy entró. También te manda saludos Janet Gómez. Y bueno, esta pregunta te la tengo que hacer Carlos porque fue un poquito recurrente. Los aficionados dice que Carlos Cuadra bajó un poquito el rendimiento porque cayó en ciertos excesos con las fiestas y con todo ese tipo de rollo. Bueno, pues sí, tuve un declive después de la pelea con Chocolatito. La verdad es que me pegó mucho eso, ¿no? Haber perdido el título y de la manera que fui. Pero gracias a Dios hemos salido de esto y estamos echándole muchas ganas. A partir de eso, gracias al apoyo de mi familia. Pues ahora, si Dios quiere que miren, pues las últimas dos peleas que tuve, las tuve ya en Las Vegas y otras en Miami, respectivamente. Creo que ahora, como yo les decía, ¿no? Los errores del pasado no los quiero volver a cometer. Y pues ahora tengo que seguir echando muchas ganas. Y van a ver un Carlos Cuadra diferente, ¿no? Bueno, esperemos, quien quiera que se concrete la pelea contra Gallo Estrada, que es lo más probable. Van a ver un Carlos Cuadra diferente y mucho mejor preparado. Así es, Carlos. Pues yo quería preguntarte también, pues estás hablando de un Carlos Cuadra mucho mejor preparado. ¿Hay algo nuevo que hayas incluido en tu boxeo o es el boxeo que ya conocemos? Bueno, pues es que eso ya lo verás tú el día de la mañana, ¿no? Porque mi monje te diga ahorita cómo le van a dar los pisos al gallo y no, hombre. Lo que no queremos es eso. Van a ver un buen Carlos. Obviamente, pues el estilo no se me va a cambiar de un día para otro, ¿no? Al contrario, lo estás mejorando, estás mejorando como subir la guardia. Y pues obviamente tener el mismo ritmo de pelea del 1 hasta el 12. Carlos, ¿cómo te sientes en tu físico, en tu rendimiento respecto a tu edad? Porque hay muchos boxeadores que a partir de los 30 años ya bajan el nivel, ya bajan un poquito el ritmo. ¿Cómo es para Carlos Cuadra esto? Bueno, pues como todo el mundo dice, no son los mismos que los 30, ¿verdad? Pero la verdad es que yo estoy en una gran preparación. Y pues estoy entrenando yo desde que peleé mi última pelea, ¿no? No, yo la última pelea que hice fue en septiembre. Y yo para octubre ya estaba en el gimnasio y no he dejado de entrenar, he estado vigente. Yo creo que eso me ayuda a mi cuerpo para estar fuerte, ¿no? Ahorita, la verdad es que me siento más fuerte que cuando tenía 25 años. Y pues obviamente más maduro, con más colmillos, digamos. Y pues... Digamos que es el... Y estoy fuerte yo. Aquí tengo la medicina, papá. ¿Sientes que estás en el mejor momento de tu carrera, de tu vida? Pues sí, la verdad es que me siento bien. Me siento muy bien. Me siento en un momento que puedo... Que puedo volver a ser campeón del mundo y pelearle a cualquiera. Bueno, claro que sí. Tú sabes que ser campeón mundial es el campeón del mundo, de cualquier organismo, ¿no? Pero obviamente yo prefiero el del CMV y es el que siempre ha sido mi sueño. Es el campeonato que tuve y el que quiero recuperar, ¿no? Que también es un sueño para mí también. Tener que aprender dos o tres organismos a la vez, tener cinturones diferentes. Esto es como mi sueño máximo en el boxeo. Excelente, Carlos. Pregunta obligada. ¿Estás satisfecho con lo que has ganado en la parte económica? ¿Estás satisfecho, Carlos Cuadras, en lo que has recibido del boxeo? La verdad es que satisfecho, satisfecho no. No, porque siento que si hubiera tenido una mejor administración, si hubiera tenido un mejor representante, o si hubiera estado directamente con mi persona desde antes, me hubiera ido mucho mejor. Pero pues tú sabes que siempre hay ahí quien te va mochando el sueldo y sueldo y se va quedando en manos ahí de gente. Pero si yo hubiera tenido la oportunidad de estar directamente con mis tres hondas y mis intermediarios, creo que me hubiera ido mejor. Carlos, ¿cuál es tu meta actual? En un video en redes sociales comentaste que siempre debemos tener una meta porque si no, no sabemos a dónde vamos. Actualmente, ¿cuál es tu meta? Con mi mente es ser nuevamente campeón del mundo y tratar de la radio Estrada. Esa es mi meta. Ok, muy bien, excelente. Excelente, mi querido Carlos. Pues ha sido un placer platicar contigo. Ya estamos en la recta final del programa. Dinos quién es tu ídolo en el boxeo actualmente. Bueno, a lo mejor no ídolo. ¿A qué boxeadora admiras actualmente en el boxeo? Bueno, actualmente que esté activo, el principal es Basilo Machenko. Ese es como el que más me gusta. Y mi ídolo en el boxeo porque yo he boxeado y se va a seguir siendo mi ídolo. Ese es el gran campeón mexicano, costa estirada. Así es, así es, ¿no? Pues grandes peleadores ahí. No, pues despedirme, Carlos. Es un placer platicar con un ex campeón mundial. Sabemos que tiene las cualidades para volver a hacerlo. Y sobre todo, pues que es un tipo muy carismático, ¿no? Porque yo así rápidamente voy a hacer el comentario. Ha habido tipos que son bastante bocones, tipo Mayorga, que hacen, que caen mal. Y tu simpatía calentando las peleas. Ya ves con Chocolatito que hasta llevaste un bote de chocolate y todo eso. Te hace diferente, ¿no? Yo creo que la gente a veces dice que eres bastante hablador. Pero yo creo que tú lo tomas todo con mucha buena vibra. No, pues se toma con buena vibra. Hay que calentar la pelea. Hay que jugar con la mano de final. Y pues, ¿por qué? A veces, pues yo digo, pero lo sostengo arriba del ritmo. Así es. Así es. Platícanos brevemente, mi querido Carlos. Ya para terminar de esa experiencia inédita que ocurrió en tu pelea contra Gallo. Estaba cuando te anuncian a ti ganador. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que ocurrió eso? ¿Fue el anunciador quien tuvo el error? Y dinos, ¿qué sentiste en ese momento? No, pues me sintiaron nomás. No, yo dije, no, pues gané la pelea. A lo mejor una apretada. Tuve muy buenos rounds. Una pelea que quizá puede haber sido para cualquiera de los dos. A lo mejor lo que decidió todo fue la caída. Pero yo dije, no, pues a lo mejor sí gané. Gané bien, o sea, gané cerrado. Pero gané y me sentí alegre por un momento. Pero me tomaron mi rollo cuando... Cuando dije que no, que siempre no, que siempre fue el ganestrado. Entonces, este... Pero mencionaron tu nombre, ¿no? ¿Mencionó tu nombre el anunciador? Sí, mencionó. Dijo Carlos, el príncipe. Y ya luego ya no acabo de decir porque se hizo el chanchuio ahí. No sé qué, entonces... Y no le dijiste nada a Michael Buffer tú después. No, yo que lo hubiera dicho no hubiera entendido el güey. Te pasó como a la Miss Universo, ¿no? Es lo que... Todo el mundo me echa carrera con él. ¡Excelente, Carlos! No quieras ver más. Eres un tipazazazo, mi querido Carlos. Muchas gracias por... Muchas gracias a ustedes por seguirme apoyando, por seguir mi carrera. Hay muchas cuadras para dar todavía. La verdad que soy admirador de tu boxeo. Pienso que todavía hay cuadras para más. Por ahí en redes sociales, algunos exageran en los comentarios que Carlos Cuadras ya está acabado, etc. Yo no sé en qué momento te ven acabado, la verdad. Tuviste una pelea no muy grata contra Arroyo, hay que decirlo. No sé si quieras explicar en unos segundos qué te pasó contra Arroyo. Dice que yo con Arroyo me mandaron a preparar con el entrenador de Golovki. Con Abel Sánchez. Y con Abel Sánchez. Y la verdad yo creo que no me sentó para nada. Me querían mandar con él desde la pelea contra el gallo y yo creo que si hubiera entrenado con él me hubiera noqueado el gallo. La verdad es que pura fuerza y pues eso no es mi estilo. Mi estilo es de rapidez, de abrumar, de pegar muchos golpes, de salirme. Y pues ahí la verdad es que me hicieron tieso, pura fuerza. Yo no iba a noquear con un golpe y pues cuando se dio cuenta Arroyo de eso pues se soltó y pues yo fui el que me quedé todo amarrado, ¿no? La verdad es que iba amarrado, iba así eso. Esa es lo que me pasó. Excelente. Algo, algo más ya para despedirnos, Carlos, que quieras agregarle que decirle a toda la gente que sigue la carrera de Carlos Cuadras y en particular a la gente hermosilla. Un saludo a toda la gente de Tultitlán, a la gente de Temuaya y un saludo muy especial a mi amigo Cóndor que es su cumpleaños y a toda la gente de Jiquipilco. Muchas felicidades, Cóndor. Carlos, ya para terminar entonces te quiero invitar a que hagas el corito de la radio del boxeo aquí con nosotros. Estamos aquí en vivo para todo Hermosillo y en Facebook pues para todo el mundo, ¿verdad? Y siempre al final del programa, siempre cuando decimos en 88.1, gritamos juntos nosotros aquí con mucha intensidad la radio del boxeo. Eso por la pasión que sentimos por el boxeo. Invita a tu niño ahí, pon el micrófono para que también grite junto con nosotros. Pero antes vamos a escuchar unos saludos aquí más. Tenemos saludos para Borrego Smith de Empalme, Coco Covarrubias de Vallarta, perdón, y Leo dice saludos desde el Burkhauz 2. Quiero mandar saludos para mi mamá que nos está escuchando, para mi hermano Felipe, para Mónica, que siempre nos están apoyando. El mejor bistec de Hermosillo aquí con la señora María Eugenia y saludos al pretendiente también por ahí. Pues Carlos, estamos listos para el corito. Excelente, pues señores, muchas gracias por acompañarnos en este programa de boxeo. Vamos a buscar establecer contacto el próximo sábado con Gilberto Zurdo Ravires o también por ahí con Jaime Munguía para que nos den sus comentarios sobre las declaraciones que hizo Reynoso en torno a una posible pelea contra Canelo Álvarez el sábado a las 12 del mediodía. Nos vemos, señores. Hemos tenido una gran entrevista con Carlos, el Príncipe Cuadras, futuro rival de Gallo Estrada. Saludos, mi querido Carlos. Y nada más para despedirnos. Decir que nosotros nos escuchamos aquí, en La Voz del Pitic, en 88.1... ¡La Gallo de la García del Bosqueo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!